Summerslam 2021 Speedrun Review RKBRO derrotó a Styles y HOMOS para convertirse en los nuevos campeones por pareja de Raw luego de que Randy Orton ejecutara un RKO a AJ Styles. Le voy a dar 3 estrellas. Y Alexa Bliss contra Evo Marie, ganadora Alexa Bliss, después de realizar un DDT horripilante, cero estrellas. Damien Priest derrotó a Sheamus y se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos luego de ejecutar el Hit The Lights en un combate bastante entretenido, 3 estrellas y media. Los Usos retuvieron los campeonatos por pareja de SmackDown luego de derrotar a Los Misterios con un Usosplash de Jey Uso a Rey Misterio. Lucha bastante, bastante buena, 4 estrellas. Ahora, vamos al quilombo de la noche. Sasha Banks contra Bianca Belair. Sasha no aparece. Aparece en su reemplazo Carmela. De la nada aparece Becky Lynch. Y después de un Manslam, gana la lucha en lo que vendrían siendo 27 segundos. Mirá que yo hago mierdas grandes, pero esto fue una gran mierda. Cero estrellas. Horrible. Drew McIntyre derrotó a Jinder Mahal luego de ejecutar una Claymore en una pelea bastante rápida, a la cual le voy a dar 5 estrellas y media porque por lo menos en este caso hubo algo de acción. Charlotte Flair derrotó a Nikki Ash y a Rhea Ripley en la triple amenaza para convertirse en la nueva campeona de Raw luego de hacerle un Figure 8 a Nikki Ash en donde pudimos ver una nueva campeona y pudimos ver también una lucha bastante, bastante entretenida. 3 estrellas y media. Vamos a lo que para mí fue la lucha de la noche. Edge derrotando a Seth Rollins luego de aplicar una Slipper Hold haciéndolo rendir en una lucha de 5 estrellas. Buenísima. Bobby Lashley ganó el campeonato de WWE. Retuvo el campeonato por default, por una supuesta lesión en la rodilla de Goldberg que obviamente es kayfabe, pero la lucha en sí fue una mierda, una estrella. Y finalmente el main event, John Cena vs. Roman Reigns. Roman Reigns se lleva la victoria, retiene el campeonato universal con una Spear y bueno, otra lucha que para mí al principio era de 4 estrellas, 4 estrellas y media pero al final le voy a dar 5 estrellas. Ah, y apareció Brock Lesnar. Bien ahí. El show en general tuvo sus altas y bajas, así que... En el medio, 3 estrellas. Nos vemos.